En la opinión de Daniel Osorio, en Antorcha TV. Y es que el movimiento antorchista nacional es una organización que está muy cerca de cumplir 50 años de lucha en favor de los pobres de nuestro país. A lo largo de nuestra existencia, desde Quintana Roo hasta Baja California, nos hemos enfrentado a diversos problemas y, sobre todo, a los ataques de las personas, grupos, partidos políticos y gobiernos de los tres niveles que con nuestra lucha ven afectados sus intereses personales o de grupo, que, por supuesto, no es en beneficio del pueblo trabajador. Nuestros detractores se han encargado de elaborar una campaña negra en contra de Antorcha para desprestigiarnos, para que la gente que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, que no sabe cómo trabajamos, piense que somos como la peste. Nos han acusado, sin pruebas, por supuesto, de invasores de terrenos, que pedimos moches, que somos el brazo armado de tal o cual partido, que somos huachicoleros, que somos comunistas, que, por cierto, ni saben qué es eso, entre muchas otras lindezas. Con la actual administración de la República, fuimos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que en ese entonces encabezó Santiago Nieto, y que todos sabemos quién fue y dónde fue a parar, sin que nos pudieran comprobar delito alguno. También nos atacaron en reiteradas ocasiones, y todavía nos siguen atacando. Desde las más altas tribunas del gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo y ello, aquí seguimos. Como dijo el poeta Salvador Díaz Mirón, el ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. En su afán de desaparecernos, cerraron la llave de las demandas, para que así, según ellos, nuestra muerte, como la de muchas otras organizaciones que vivían de los moches, fuera inminente. Con el cierre de la llave, es cierto que desaparecieron las organizaciones que sí vivían del gobierno, pero Antorcha no desapareció, y no desaparecerá, por una simple y sencilla razón. No vivimos del gobierno. Tenemos nuestros propios ingresos, y somos completamente independientes del gobierno en sus tres niveles. Y prueba de ello es que aquí estamos, a cinco años del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, y él se va, y hay mucha Antorcha, para ahora y para siempre. Esta reflexión que hago de manera muy apretada e introductoria, estimados compañeros y amigos, es solo para ubicarnos en el contexto en el que, sobre todo con el gobierno actual de López Obrador y Morena, hemos sido víctima de continuos ataques y desprestigios que, al ser línea del Palacio Nacional, las autoridades de los estados y municipios, independientemente del partido al que pertenezcan, son excelentes imitadores. Es el caso de Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama Espinosa, quien inició su gestión el 25 de septiembre de 2022, es decir, lleva un año en el poder, y los antorchistas, a un mes de iniciar esta administración, que ahora todos sabemos que es morenista, hicimos llegar el pliego petitorio de las demandas de la gente que representamos aquí en el Estado, y pedimos que se le diera puntual atención, toda vez que son necesidades de miles de quintanarroenses humildes que buscan que el gobierno los apoye, que busca que el gobierno le dé las condiciones mínimas para poder vivir dignamente. La verdad es que fue sorprendente que a los tres días de entregar el pliego petitorio nos recibiera la licenciada Cristina Torres, quien es la secretaria de gobierno en el Estado, y que prácticamente todos los secretarios del gabinete, del gobierno estatal, también estuvieran allí en esa reunión, donde, como de costumbre, los políticos de CEPA nos dijeron que ahora las cosas serían diferentes, que este nuevo gobierno es un gobierno cercano a la gente, que escucha y atiende a los ciudadanos independientemente de la afiliación política o religión. Y bueno, pues nosotros, por nuestra parte, detallamos todas y cada una de nuestras peticiones y demostramos la urgente necesidad de que se resolvieran en beneficio de los colonos, campesinos, maestros, estudiantes y obreros que representamos con nuestra organización aquí en Quintana Roo. Pero, posteriormente a esa apantallante reunión con el gabinete estatal, siguieron otras con algunos de los secretarios que cumplieron el acuerdo de darle seguimiento a nuestras demandas, porque ese fue uno de los principales acuerdos, que se le diera seguimiento a las demandas que habíamos planteado en esa reunión con la secretaria. Pero no solucionaron absolutamente ninguna, bajo el viejo pretexto que todo mundo maneja de que el anterior gobierno dejó en bancarrota al Estado. O sea que la reunión con el gabinete estatal y después las reuniones por separados en las distintas dependencias fueron totalmente infructíferas, porque no se avanzó ni un ápice, solo fueron una cortina de humo, porque a pesar de que saben que nuestras demandas son verdaderas, siguen la política, aunque con camuflaje, pero siguen la política de cero demandas para antorcha, lo que por supuesto no perjudica a los líderes, perjudica a la gente, a la gente que tiene la necesidad de resolver problemas tan complejos como los que planteamos en esa reunión. El comité estatal, de todas formas, insistió para que al menos se diera seguimiento a las demandas más apremiantes. Y en la última reunión que tuvimos con la secretaria de gobierno, hace más o menos cuatro meses, hizo el compromiso de darle seguimiento a la regularización de la colonia Mártires Antorchistas, donde existe un conflicto con el comisariado Gidal de Calderitas y de lo cual ya hemos hablado en diversas ocasiones sobre este complejo problema que urge que se resuelva y bueno, pues la secretaria hizo compromisos de avanzar. También se hizo el compromiso de que se dejaría en buenas condiciones, es decir, transitable y posteriormente se pavimentaría el camino de entrada de la colonia Fraternidad de aquí, de Chetumal, que destruyeron los volteos del Tren Maya. Pues hasta ahora está intransitable, está feo el lugar, no pueden salir a hacer sus actividades los colonos, ni la gente puede entrar. Es decir, no hay cumplimiento a ese acuerdo tampoco. El arreglo de las calles de las colonias Avante y Unidad Antorchista en Cancún que también fueron compromisos que hasta ahora no se ha hecho nada. Apoyo a los albergues estudiantiles que brindan hospedaje y alimentación a jóvenes de escasos recursos económicos, tampoco ha habido nada. Y, por supuesto, pues el salario que prometieron mejorarle a los maestros que dan clases en las escuelas antorchistas de Chetumal, digamos que son algunas de las demandas que pudiéramos mencionar, pero por obvia de tiempo no se pueden mencionar todas, pero con esto quiero decir que hasta ahora no hay nada de nada. Es decir, nos han incumplido en los acuerdos que hemos tomado. Es clara la posición de cero demandas para los antorchos, como nos dicen despectivamente. Con sus acciones demuestran lo contrario de su lema de un gobierno cercano a la gente, de un gobierno que sí quiere ayudar y que ahora viene con una política diferente. Pues vemos lo mismo, incluso hasta peor porque no hay absolutamente ninguna solución. Los antorchistas somos ciudadanos quintanarroenses que trabajamos y contribuimos a la grandeza de este Estado. Tenemos derecho a organizarnos y a que eso nos atiendan nuestras necesidades elementales. No estamos pidiendo más que lo indispensable y no estamos pidiendo pues más que lo que tenemos derecho como ciudadanos quintanarroenses y ciudadanos mexicanos. Ante estos hechos no nos dejan otra alternativa más que hacer uso de nuestro derecho a la manifestación pública, puesto que ya estuvimos en varias reuniones con cero resultados. Hicimos horas y horas de antesala, dimos prueba de voluntad política y de credibilidad de los acuerdos que se tomaron y nada. Así que no nos podrán tachar de intransigentes o de desestabilizadores. Hemos tenido la paciencia y confianza suficiente, pero las necesidades apremian. La gente le urge que se le solucionen sus demandas elementales. Llamo pues a todos mis compañeros, a los activistas, a los plenistas, a los colonos de todas las colonias organizadas aquí en Chetumal, en Bacalar, en Carrillo Puerto, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún. Llamo también a mis compañeros campesinos, a los estudiantes, a los maestros que saben cuáles son los problemas elementales que tienen en sus escuelas para que este próximo 27 de octubre nos concentremos en punto de las 9 de la mañana en el Museo de la Cultura Maya para realizar una marcha pacífica hacia Palacio de Gobierno donde realizaremos un mitin para exigir cumplimiento a nuestras demandas. Reitero, Antorcha no marcha por gusto o porque no tengamos nada que hacer. Lo hacemos porque es el último camino que nos dejan las autoridades. Compañeros, allá nos vemos, vamos todos a luchar por una mejor condición de vida de todos los ciudadanos antorchistas del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.